Shooter Wheel Super Racing Cars, competí con tu auto Fórmula 1, acelerá la recta, acerre, bajen las curvas, con el control vos decidís cómo correr la carrera, cambia tu ferrocería para mayor performance, haz a las pistas que más te gusten, pero cuidado con las curvas, la velocidad es tu pasión, jugá con tus amigos, con Shooter Wheel Super Racing Cars, es The Detoy. Esta semana, Villiquen revoluciona tus conocimientos, porque te trae una enciclopedia con todo sobre la semana de mayo, en Super Temas, descubrí las causas y consecuencias de la revolución, y una lámina con los mitos y leyendas de la Plaza del 25, además, un reportaje super clásico, conocí a Rodrigo Palacio y Gastón Fernández, Villiquen, es como vos. ¡Mirá! La nueva pistola lanza burbujas de Toy Story te transforma, incluye solución para el burbujero. ¡Toy Willy! Compartí la diversión con emoción y burbujas. Divertite con tus amigos y llena tus aventuras de burbujas con la pistola lanza burbujas de Toy Story. ¡Es The Detoy! Cuando se juega con tanta pasión y con tanta alegría, no importa el resultado, todos ganan. Así son los Super Campeones, el torneo de fútbol infantil más emocionante de la tele, donde lo más importante no es ser el mejor, sino dejarlo mejor. ¡Super Campeones! Con los relatos y las entrevistas de los expertos, Diego, Lorena y Federico, Super Campeones. Fútbol como el de primera, como siempre, en Magic Game. Sábados y domingos en Argentina a las 2 de la tarde y México a las 12 del mediodía. ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Qué lindo todo lo que tienes! ¡Princess Beauty Case! ¡Voy a quedar hermosa! ¡Nos vemos! ¡Chau! En Princess Beauty Case podés guardar muchas cosas. ¡Princess Beauty Case! Es The Detoy. ¡Princess Beauty Case! Estarás en contacto. Tu comunicación será más rápida y divertida. Hacer tu estrategia de juego con tus amigos y sea un Power Ranger Tormenta Ninja. Walkie Talkie de los Power Rangers Tormenta Ninja. Es de Vito. ¡Voy a quedar!